¿Qué significa alabar el nombre del Señor? ¿Y cómo lo hacemos? Llegamos al Salmo 135 y este Salmo hace un llamado general a alabar el nombre de Dios. Mira, lo alabamos cuando cantamos himnos, alabanzas a su nombre en la primera hora del día, en la última hora de la noche, cuando vas al templo, en el campo, cada que tienes una ocasión alaba el nombre de Dios. Pero no es solo eso, significa reconocerlo como ese Dios Todopoderoso, Creador, Redentor, Sustentador y Próximo a Venera. Pero también significa reconocer que gracias a Él tienes la vida, respiras, ves, escuchas. Gracias a Él tienes un techo protector, gracias a Él tienes el alimento, gracias a Él tienes un trabajo. Gracias a Él sacaste una buena nota, gracias a Él por todas sus bendiciones. Te leo aquí algunos versos de este Salmo. Alabado sea el nombre del Señor, alaben el nombre del Señor, alaben al Señor porque Él es bueno, canten a su maravilloso nombre porque el Señor ha elegido a Jacob como su propiedad y a Israel como su posesión. Yo conozco la grandeza del Señor, alabanos siempre, sí, alabemos siempre el nombre del Señor. Dice, yo conozco la grandeza del Señor, sé que Él es mayor que la de cualquier otro Dios. Él destruyó al hijo mayor de cada hogar egipcio. Hizo grandes milagros en Egipto ante el faraón y todo su pueblo. Hirió a grandes naciones matando a reyes poderosos. Y aquí cita el nombre de Sihón, rey de los amorreos. Ahog, rey de Bazán, a los reyes de Canaán y entregó esta tierra por herencia a su pueblo. Señor, tu nombre permanece para siempre. Tu fama, Señor, es conocida por todas las generaciones. Los hombres más famosos y poderosos pasan al olvido. Pero el nombre de Dios, jamás. Por eso debemos alabarlo. Y él termina siendo un llamado general. Israel, bendecida al Señor. Sacerdotes de Aarón, bendigan al Señor. Descendientes de Leví, bendigan al Señor. Todos los que le temen, bendigan su nombre. Desde Sihón, sea bendito el Señor. El que habita en Jerusalén, aleluya, alabado sea su nombre. Mi amigo, mi amiga, nunca te canses de alabar el nombre del Señor. Adelante con esperanza.